Bueno, lo que he dicho antes, tenéis dos opciones para hacer circuitos, ¿vale? Una es hacerlo físicamente, que tienes que con una placa, tienes que montarla, montarla en los circuitos, sordarla, pasarle el cobre, bueno, 20.000 cosas. Esa es una opción. Y luego, tiene una opción lógica, que es que tú tienes un circuito, un chip, el chip del arduino, y esto lo puedes programar. Entonces le escribes el software, y el software hace lo que tú quieres que haga. ¿Qué tiene esto de bueno? Que es más rápido. Si, como está el circuito, sordado y montado, eso va rápido, no tiene que procesarlo. Va del tirón, las señales van del tirón. Pero es más caro, es más caro y solo te sirve para una cosa. Rubén, estamos en clase, ¿vale? Una cosa. Cuando tú tienes un circuito, como arduino, como raspberry, como que son de propósito general, es más rápido, es más lento, porque lo tienes que, tienes que compilar el software, tiene que pasar por ahí, pero es más barato. Lento comparado con esto, ¿eh? Comparado con un circuito grabado ya en una placa. ¿Vale? Más barato y puede hacer infinitas cosas. Entonces se va a atender... Para algunas cosas no tiene más remedio que hacer un circuito. Es decir, tú no le vas a poner un arduino a un... A una taladradora, no tiene sentido. Con la taladradora, ¿qué programación tiene? Que está encendida y que está apagada y la velocidad. Eso lo puede hacer con un circuito mucho más rápido. Pero conforme las cosas se van haciendo más complicadas, se tiende a esto. Vamos. No, pero el circuito logístico no sería infinito, porque el arduino, por ejemplo, no me acuerdo de dónde lees, en una página que tenía un límite de 200.000 escrituras. Vale. No, pero no. Quiero decir que son las aplicaciones infinitas, no los uso. Esto también se va a estropear y esto también. Los dos se van a estropear. Pero este, a lo mejor también es más robusto. Más difícil que se estropee, porque tú lo montas ahí para que no se estropee. Entonces, para aplicaciones que no necesitan... Opa, cosas que queramos hacer baratos, vamos a usar esto. ¿Que aprenderemos a sordar? Pues aprenderemos a sordar. Para cuando tengamos que sordar algo, porque llega algo roto y no tengas más remedio que montarlo. Pero para hacer todo lo que a ti te dé la gana, y se tiende a esto. Se tiende a esto. Porque es más barato. De eso, en el futuro, si leéis algo, veréis que dentro de 10 años las aplicaciones van a ser para dispositivos que tengan todos el mismo sí. De eso ya todos tienen el mismo sí. Un móvil y un ordenador tienen lo mismo. Tienen un sí y todos los aparatos van a ser iguales. Y se van a poder programar. Esperamos que en el mismo entorno. Entonces, ¿quién va a ganar más dinero? El que sepa montar circuitos o el que sepa programar. El que sepa programar. Además, los circuitos que se hacen medianamente complejos, no se hacen a mano. Esto va a ser ordenador. Esto no lo monta nadie a mano. Entonces pasa por un... Uy, un ordenador. Y va... Tú puedes hacer circuitos hasta cierto punto, pero en un momento de complejidad que no. Justificando, ¿por qué vamos a hacer cosas con circuitos? También montaremos algo y... Pero menos. Ah, vale. Hay que programarlo. Si hay que programarlo... Hay que aprender a programar. Voy a poner lo que he puesto antes. For... ¿Cómo era? In... I... I igual a 1... Punto y coma. Igual a 0. No, está en FPV1. ¿Aquí va? Sí. Ahora igual a 0. Y... No estoy en el ministerio. Hombre. Voy a poner algo en medio. Para que no penséis que no hace nada. Esto hace lo que tú le digas. Nuestro profe de esto, que no es programador, es ingeniero, pero vamos, electrónico, o sea, que de esto sabe mil veces más que yo, nos dice, oye, escribí los códigos, ¿vale? Y no los copié y los pegué, porque si no, no lo aprendéis y luego cuando tengáis que escribirlos se os va a olvidar. Yo estoy de acuerdo. Lo que te hizo antes, Rubén. Cópialo. No, no lo copia. Escríbelo. Si lo escribe 10 veces ya no se te olvide. Si lo escribe ya te... Es que no te acuerdas de eso. ¿No te acuerdas? Es que no te acuerdas ya la próxima. Yo sí me acuerdo. Tú sí. Pero yo no. Yo como no lo escriba... Yo lo escribo y no lo puedo. Esta llave va aquí al final. Bueno, las llaves quieren decir que todo esto va agrupado, ¿vale? Todo lo que está entre llaves es un grupo. ¿Qué? ¿Qué? ¿El 10 sería para...? Para el pin 10. Enciéndeme el pin 10, espera, apágame el pin 10, espera. ¿Y con esto qué hago con la forma de...? ¿Qué hacemos con eso? Rubén, aquí. ¿Esto qué quiere decir? Todo esto es nuevo. Rubén. Esto es la declaración de variables. Una variable es una caja que contiene un dato. Entonces, yo lo que le estoy diciendo aquí es que hay una caja por ahí en la memoria que se llama i y que en principio le asignó el valor 0. ¿Vale? Luego, esto, i menor o igual a 4 es la condición. Y menor o igual a 4, ustedes dicen las matemáticas, es que las matemáticas están ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que esto se va a repetir mientras i sea menor o igual que 4. Y esto es el incremento. Esto quiere decir que se va a sumar uno ahí. Y más más quiere decir sumarle uno a lo que valga ahí. Y ahora voy a hacer una traza de programa. Una traza de programa es hirviendo, Sergio aquí, es hirviendo lo que vale i. Entonces, yo voy a poner aquí lo que vale i. ¿Cuánto vale i al principio? Al principio se apaga todo lo que he dicho. Apaga todo y vale 0. Y vale 0. Y hace esto. Lo enciende. Se espera. Lo apaga. Se espera. Y luego vuelve aquí. Es un bucle. Un bucle es que se repite. Y cuando vuelve aquí dice... ¿Y es menor o igual que 4? Sí, porque i vale 0. Pues sumale 1 ahí. Y ya i vale 1. Y vuelve a hacerlo. Enciéndelo. Espérate. Apágalo. Espérate. Vuelve aquí. ¿Y es menor o igual que 4? Sí, porque 1 es menor o igual que 4. Pues sumale 1. Y vale 2. Vuelve a hacerlo. Enciende. Espera. Apaga. Espera. Otra vez. ¿Cuánto vale i? ¿2 es menor o igual que 4? Sí. Pues sumale 1. 3. Apaga. Espera. Enciende. Espera. 4. Apaga. Espera. Enciende. Espera. 5. Cuando vuelve aquí dice... ¿Es 5 menor o igual que 4? No. Pues acabo. Y sale. Entonces, ¿cuántas veces lo hace? 5 veces, porque aquí ya no lo hace. Porque ya ve que i vale 5. Cuando i vale 5 no lo hace. Lo hace 5 veces. ¿Qué? Pues para que lo haga 5 veces. Para decirle esto le dice hármelo 5 veces. Si yo cambio este número y quiero que me lo haga 3 veces, o 4 veces, le pongo un 3. Y esto va desde 0 hasta 3. 0, 1, 2 y 3. 4 veces. ¿Qué? No, esto es lo que se espera encendido y apagado. Esto lo puedes cambiar. Y también aparte de 10, ¿qué puede hacer con 9 y 8? Ah, eso sí. Pero tú ya... Tú aquí ya le pones lo que tú quieras hacer. Yo estoy enciendo una bombilla. Pero le puedo poner pin que quieras. Esto es... ¿Le pones el otro a la vez? Claro. Yo ya aquí meto lo que me da la gana. En el ejemplo que hemos hecho, me he metido los 3 para que haga se encienda uno, encienda otro y encienda el otro. Pero que lo haga 4 veces. ¿Cuál es el problema de esto? Que como Arduino lo repite, no se nota si yo no pongo otra cosa. Por eso he tenido que poner que he puesto. Para que se notara. He puesto que se encendiera 5 segundos y me quedara. Para que mirara, oye, aquí ha terminado ya. Ahora empieza otra vez. He puesto... ¿Cómo era? Bueno, lo he encendido y lo he apagado. A ver, el código lo pongo yo ahora en el modo. Bueno, pues habéis llegado, ¿vale? ¿Cómo era? Espérate. Centro medioambiental. ¿Y estáis todos en el centro medioambiental? Yo no. ¿Tú no? ¿Tú no he dicho que has llegado? No, yo no puedo todavía que la moto por ahí es perdido. ¡Uh! No, me ha dicho... ¿Y todavía estamos cargando con Eugenio? Me ha dicho el jefe que sí. Bueno, pues habéis llegado todos con Eugenio al centro medioambiental. ¿Qué? ¿Todavía estamos cargando con Eugenio? No, Ale, no, Ale, no te vamos a entrar. A ver, no, hombre. Selecciona para el ancho, por algún dicho y todo. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa en el centro medioambiental? ¿Por el cuarto de yo? Bueno, tú llegas, de pronto, llegas con la moto, ¡pum! Y te caes y... ¡Ah! Sí, sí, ha llegado. ¿Me han dicho que ha llegado? ¡Oh!